Busca goleros entrenamientos y comienzan los que van a ser el doble turno, primero por el turno mañana con la novedad de que Luisa Víncula ya se reincorporó al plantel de Diego Martínez luego de su presencia en la Copa América con su selección con Perú y tanto él como Lucas Blondel van a trabajar solamente el primer turno de este doble que tendrá el grupo desde hoy y hasta el día sábado. También la otra novedad es que Kevin Jiménez, el lateral por derecha categoría 2005, se entrena junto con el plantel de primera división. Primer entrenamiento para el segundo refuerzo de Diego Martínez, Tomás Belmonte ya se entrenó con sus nuevos compañeros. Figal y Ansel Mino se recuperan sus lesiones e hicieron trabajos en el gimnasio. El otro que también pasó por el gimnasio fue Javes Saraley que luego completó el entrenamiento con trabajos ya de campo. El resto del plantel mucho trabajo de gimnasio y después trabajo en campo. Esta tarde en nuestro programa todas las novedades de lo que va a ser el segundo turno también aquí en el predio.